Hola a todos, soy Dolores Ortiz, profesora de patología nutricional y hoy veremos el tema de raquitismo y osteomalacia. Al finalizar este vídeo podréis caracterizar clínicamente dos enfermedades causadas por el defecto de mineralización ósea como son el raquitismo y la osteomalacia. Ambas enfermedades nostrológicamente son la misma entidad y se diferencian en la edad de aparición. El raquitismo es característica de la edad pediátrica, mientras que la osteomalacia es el término que se utiliza cuando la enfermedad se presenta en adultos. La osteomalacia se define como una alteración de la mineralización de la matriz ósea que conduce al cúmulo de osteoide no mineralizado, disminuyendo la resistencia del hueso. Desde un punto de vista práctico, los procesos causantes de osteomalacia y raquitismo se pueden dividir en tres grupos. Los que cursan con alteraciones de la vitamina D, las hipofosfatemias de otro origen hereditarias adquiridas, los que suponen una acumulación de inhibidores de la mineralización. En este vídeo se centrará en la más frecuente, que son por alteración del metabolismo de la vitamina D. Dentro de las alteraciones del metabolismo de la vitamina podemos diferenciar dos causas, un déficit de la síntesis endógena, como ocurre en la insolación insuficiente, o en los defectos de la hidroxilación de la vitamina D. Y por otro lado, el déficit del aporte exógeno de vitamina D. La principal fuente de vitamina es la síntesis cutánea. Se considera que basta una exposición del 5% de la superficie corporal durante 5 minutos, 3 veces por semana y hacia mediodía para cubrir las necesidades fisiológicas. Pero situaciones como el confinamiento, la hiperpigmentación cutánea o los emigrantes a climas más fríos pueden favorecer su déficit. Con poca frecuencia, la hipovitaminosis se debe a los defectos de hidroxilación por enfermedades que afectan el funcionamiento hepático o renal, a la pérdida de proteína transportadora o a la falta de respuesta al calcitriol en los órganos diana. Además, algunos fármacos aumentan el catabolismo de la forma activa. También el hipoparatiroidismo y el pseudohipoparatiroidismo pueden cruzar con niveles bajos de calcitriol. Dado que la principal fuente de vitamina D es la síntesis cutánea, la falta de aporte nutricional tiene poca trascendencia, si la exposición solar es adecuada. Sin embargo, el déficit puede ser secundario a síndromes de mala absorción, donde la gastrectomía y la enfermedad celíaca son responsables de la mayoría de los casos. El dato clínico fundamental de la osteomalacia es la presencia de un hueso más blando. Las consecuencias clínicas son la aparición de dolor, deformidades y fracturas patológicas. En adulto, solo en casos graves de larga evolución, pueden aparecer deformidades óseas en el tórax, en el esternón, en la pelvis o en los huesos largos. Cuando aparecen, en la infancia el cuadro clínico afecta inicialmente al cráneo y posteriormente a la parrilla costal y a las extremidades superiores e inferiores. La debilidad muscular se relaciona con el transporte efectuoso de calcio en el retículo sarcoplásmico. Suele afectar a la cintura pelviana y puede dificultar la deambulación dando lugar en ocasiones a una marcha antiálgica o de pato. El dolor es habitualmente sordo debido a la irritación del periósteo por el hueso deformable. Son frecuentes las fracturas en costillas, vértebras y huesos largos que se producen debido a la menor elasticidad del hueso. Para el diagnóstico, la presencia de alteraciones radiológicas y analíticas es altamente sugestiva de osteomalacia. En fases más precoces es frecuente recurrir a la práctica de una biopsia. En la osteomalacia, por déficit de vitamina D, suelen existir niveles séricos de calcio bajos, ibocalciuria, hipofosfatemia, aumento de sulfatas alcalina y de la paratormona. Los estudios de imagen ponen de manifiesto la anomalía cualitativa de los huesos. Así, en la radiografía simple, las lesiones más características de raquitismo son las alteraciones del cartílago de crecimiento, que se encuentra engrosado, con aspecto desorganizado. En la osteomalacia, disminuye la densidad ósea, por lo que se perturba el patrón trabecular y aparecen algunas alteraciones características como las pseudofracturas del úsermicman. En la osteomalacia, provocada por un aporte insuficiente de vitamina D, hay que corregir la dieta, promover la exposición solar y administrar suplementos de calcio y de vitamina D. El ajuste de dosis debe realizarse de una forma individualizada en cada paciente, monitorizando el calcio sérico y urinario, el fósforo y la sulfatasa alcalina con el fin de evitar la hipercalciuria. En general, y a modo de resumen, un déficit clave de vitamina D comporta la aparición de una osteomalacia establecida, mientras que un déficit menos acentuado produce hiperparatiroidismo secundario, disminución de la mineralización ósea y la posible aparición de osteoporosis. La determinación de calcidiol sérico es la mejor forma de conocer las reservas de vitamina D del organismo. Se consideran normales aquellos valores que no induzcan una elevación de la paratormona sérica. Y hasta aquí el tema. Ahora os aconsejo que sigáis los casos clínicos presentados y resolváis vuestras dudas durante su resolución en clase. Saludos y gracias por vuestra atención.